El detenido por el homicidio de Miriam Vallejo, la joven asesinada apuñaladas en enero en la localidad de Meco, ha mantenido su inocencia y su coartada ante el juzgado de Alcalá de Henares, que lleva la investigación judicial. Evidentemente ha negado todos y cada uno de los hechos, niega su participación, lo cual era previsible de que así fuera. Sin embargo, el abogado de la familia ha indicado que creen que es culpable. Ahí nos han dejado la declaración de 83 testigos y el cúmulo de esas declaraciones, con lo que ha dicho hoy, dispone o predispone a pensar que efectivamente es el autor de todo esto. Todo ello, desde luego, salvando la presunción de inocencia de gran para. Respecto a la coartada, el arrestado mantiene que estuvo hablando por teléfono y jugando a la videoconsola, pruebas que según el letrado no serían determinantes, como si serían los rastros de ADN hallados en la víctima. Gracias.